Siempre el bombo y caja, sabes que causó estragos, el momento se relaja Recuerda que el avión acaba de pasar, se hizo un punto de silencio Pero a ti te faltaron barajas No sé si pillas esa de verdad, es la sorpresa habilidad mental Que te puede apuñalar ya por la espalda, porque me calma Decirte las criticas en la cara y por la espalda empezarte a otorgar Cambio Hablas que no la encaja, la laión y pinta tus neuronas si son barajas Esa la pillaste el de Aida, te puedes contra el rap que ya te atropea dentro de la avenida Tu dasida, si tú ya enganchas un mica aquí en la vida No digas porque yo tiro un gris, así maniga, no puedes contra mí Porque cuando rapeo yo te traigo claramente el elixir Esto se llama verso, con las limas explícitas, hablas de barajas Oye doctor, ¿por qué te picas? No sé si pillas esa en verdad, quieres tener tréboles, pero los haces, no se irritan Ya te complicas en tu cabeza, ¿cómo lo hago? Tengo el talento, ¿sabes? Este es el testimonio Yo juego muchas veces con el demonio y saco varios haces Porque me gustan los juegos aleatorios Pero que hablas, que no puedes conmigo en esto Por eso te maquillas, te pones crimen, eso es obvio No hables de testimonio, que no hay testimonio aquí Que explique cómo hice el crimen, este Por eso yo creo que soy R10 sobre el césped Vas a seguir aquí y ya te detestes Ey yo cabrón, tú eres mi tester Pa' las folladas que te pego cabrón, es que no Cambio Muchos saben que Tetrico es mi nombre El Rimmer es como mis rimas, los escuchas y te corres Pero si se escucha de verdad ya vas deprisa El crimen lo cogí cual pizarra, cogí la tiza Así es como se hace de verdad, por eso me escuchas rapear No hay volante para este niza Es talento o habilidad mental, si no te gusta lo que hago Ya separa incluso tu brisa Cabrón, canalla, con ese nivel se ve claro Para quien es más importante ganar la batalla No me importa, te callas Por eso cuando este rapero continuo ya ensaya Porque no me preocupa ganar esta batalla Y si tú pierdes otra todos te miran con lupa Vienes de rapero pero tu futuro es negro Pero no te creas que es tan negro que aquí tienes un pack Tiempo, 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 vale Buena batalla señores El jurado tengo a la izquierda Tetrico A la derecha Doctor Quiero ver esto en 3, 2, 1 Hay réplica, un poco jurada A cuatro, sí, ahora es a cuatro intervenciones Cuatro, 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 cuatro intervenciones Cuatro por cuatro, cuatro intervenciones Tengo un gruda, arriba de palanca Tengo un grudo, estoy malo y todo Tengo malo, bro Tengo malo, como Tengo empiezo ¿Me acabaste tú, bro? Tengo un grudo, empiezo tú Vale, cuatro ¿Hay alguien aquí o no, bro? ¿No? ¿No? Yeah, 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 va en 3, 2, 1, tiempo. Podrías haber pasado, pero eres muy malo y yo te he casado. Eres retrasado, te noto tumbao. No puedes contra el rap que saco, no me vengas del nique si mi rap está niquelao. Pero apesta cual cuando hueles tu sobaco, por eso te escucho rapear con tu cara de macaco. Así se pilla de venta, yo siempre ya te hago maltrato. Yo no soy malo, simplemente me cargo a novato. Cabrón que no vale, cabrón que yo soy un macaco, porque rapeo saco y este si vale. No puedes contra el rap que saco si clavo cristales. Yo si que rimo, yo si domino instrumentales. Atento que ahora mismo viene rima improvisada. Dices que eres un macaco en el verso improvisado, pero sabes que te lo enlazo pana. Eres un macaco porque andas por las ramas mientras me pelas bananas. Que digas que la rima es improvisada, está claro que esa si es pensada. Porque no dirías si es improvisada, simplemente rapearías y solo darías la cara. Yo doy la cara, espera la actitud. Lo mío es el talento, se nota la mil años luz. Sabes que te parto con esta exactitud. David la cara, pero yo ya te enseño la cruz. Pero que hablan rival y hacen eso mucho. Lo de buscan la terminación con la del final. Pa' rimarla, pero tienes que catarla. Tus rimas no se pueden ni oír, solo pueden hablarla. Este es el típico león que se cree que ya está en la selva. Terminación, no pasa nada contra tus métricas de mierda. No sé si te concuerdas. ¿Qué pasó Boyescao, el nudo del marinero para atarte en esa cuerda? Titi tiempo, vale, vale. Titi tiempo, tititi tiempo. Vale chicos, otra vez. Tétrico, doctor, tres, dos, uno. Otra réplica. Esta vez son tres intervenciones. Tienes cuatro, vale, porque hay que agilizar esto un poco. Hay que agilizarlo. Hay que agilizarlo un poco y si no el juego después tú sabes que... Es mala. ¿Vale? ¿Vale? No puedes empalgar mucho suyo. Tío no tienes respeto por nada. Pero por nada, dale, eh. Vale, vale. Vamos con la misma, vale. Entonces tiene buré. ¡Vamos a la verdad! ¡Se me ha jurado nunca me he fijado! ¿Qué me hiciste, Cobre? Nada, tío. ¿Por qué te estima? ¿Esta está buena, amigo? 3, 2, 1, tiempo Me parto, sueno hardcore en vinilo Sabes que lo pillo, ritmo estupefacto y te la tiro Tengo ritmo, a ti no, a ti no te golpeo mi amigo Porque el rap hace que sea como Estados Unidos Cambio No se nota que eres un guío Y cuando te toca empezar, pues patrón es vacío Eso es improvisar, en serio yo me río Tú no eres nadie, cabronazo, no tienes contenido Pero tú te crees que mueves kilos Pero en verdad yo soy solo y es negro Entra tu casa, te tomo todo y con sigilo Así se rima de verdad, mi amigo Claro que es vacío, como tú, que vas al río Un aplauso, que eres muy bueno Pero bueno cuando tiras el relleno Cabrón, no eres nadie si yo me siento negro Porque yo soy menos justo a tirarte el veneno Tengo el talento que en el ritmo te reside ¿Quieres competir conmigo? Ya, ya te lo digo, vive Esto se llama estilo que ya es tan declive Mis ritmos son tan complejos Que una conversación de chicote y Risto me gire Una conversación de Risto me gire Por eso yo te parto en esto, yo soy un cabrón Tú eres un bobo de cualquier modo Sabes por qué tienes alcohol o por qué tienes miedo a Risto ¡Bien, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Bien, tiempo, tiempo! Señores, no hay más rugby, calla, eh Jurado, no hay más rugby, no vale El métrico, Doctor Un ganador en 3, 2, 1 Se la lleva Doctor, Barbaro, no es un matrétrico ¡Bien, tiempo, tiempo, tiempo!